Micky Malo, on the beat. R& Rock es lo que quiere. 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 Montarriba de la lata, ripa de la lata, ripa de la lata, ripa de la lata, dando perro lata y montarriba de la lata, ripa de la lata, ripa de la lata, ripa de la lata, ripa de la lata, tirando perro lata. Quiero que quiere un canto, tómate canto, ay dale gandela, un canto, tómate canto, ay la noche entera. Quiero que quiere un canto, tómate canto, ay dale gandela, un canto, tómate canto, ay la noche entera. Oye, que fuma, jala, que eso a ti te siente, fuma, jala, que eso a ti te prende Y vamos a prender un fili, que aquí todo está muy chingy Y monta de lunes a domingo, por eso mi piensa que no me cariño Sigue tu camino que no soy un niño, y camina, camina que todo está lindo Oye, piensa, piensa al americano y avísale a fulano que me coge la vaina y treva Conmigo se cierra, se abre el paraguas y todo el mundo pa'l hacer Todo el mundo preparao' que nos fuimos, todo el mundo preparao' que nos amo Todo el mundo preparao', todo el mundo preparao' Un, dos, tres Un canto, caminalo, 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 tu prr, 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 agua Un canto, toma tres canto, y mano pa' arriba la sentina Un canto, toma tres canto, suéltalo, suéltalo, migui Un canto, toma tres canto, voy a coge pa' un caguí Hay tete chamaco metido en la caliente, hay tete chamaco metido en la candela Y tú, tú eres una cafetera que calienta pero no cuela Quiero que quede un canto, camínalo, 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 camínalo tú Hay tete, te la cae un canto, tómate tanto Quiero que quede un canto, tómate tanto Con la mano para arriba y la cintura se va sola Un canto, tómate tanto Que Dios se lo dio, se lo pere, se lo bendiga A partir de ahora gence, besa ese, yo encima hice este beso Papá, si te alquilo, tú macharante, ti dólar y menos cal, yo es mi guímalo Yo tuve que aprender con el tiempo, yo tuve que aprender con los años Que siempre hay más la ficha que, que te hace un daño Oye, como siempre vean dos otras